Yo no he podido comprender la faiza que tiene su tilda Y cuando ya va a amanecer, empiezo a fregarme la vida Y cuando ya va a amanecer, empiezo a fregarme la vida Nos encontramos tempranito, enseguida empezó el tropez Pero se llegaron las cinco, no le gustó el amanecer Pero se llegaron las cinco, no le gustó el amanecer ¡Arriba, solero! ¡Con favor! Yo tuve un poco de muchacha ¿A quién le dé y qué es mi vida? Pero ahora que estoy con su tilda Yo no sé qué es lo que me pasa Pero ahora que estoy con su tilda Yo no sé qué es lo que me pasa No hay pa' que creer que soy ajeno Es que yo sé gozar la vida Y como soy un hombre bueno Tengo que complace a su tilda Y como soy un hombre bueno Tengo que complace a su tilda Oye Jorge, es que el caballo se toque con perraquera Y el que no queda chiche, se coja un metro de vida No hay pa' que creerlo Gracias por ver el video.